Y su presencia y talento han engalanado múltiples celebraciones en nuestra zona. Y hoy en el inicio del mes de la hispanidad y la gran celebración de México y Centroamérica están de nuevo con nosotros. Con ustedes, damas y caballeros, los miembros de Danza Goda Urbana de Imocali. ¡Adelante, por favor! ¡Que viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!